Una niña de tan solo cinco años que había sido secuestrada en Remedios fue rescatada 48 horas después por la policía. Para sorpresa de las autoridades, el secuestrador era su padrastro. Gabriel Villa, adelante. Buenas tardes. La denuncia la interpuso la madre de la menor en el municipio de Remedios, nordeste del departamento de Antioquia. Y 48 horas después, hombres del gaulo de la policía llegaron hasta una vivienda en zona rural, sector el 15, muy cerca del corregimiento de Machuca. Estaba la menor secuestrada por el esnovio de la madre. Al parecer, todo para obligarla a ella a que volviera a sostener una relación sentimental con él. Este es el momento cuando se da el reencuentro entre madre e hija. La niña de cinco años había sido secuestrada cuando salía del colegio el pasado lunes en Remedios, nordeste de Antioquia. Su mamá inmediatamente instauró la denuncia. Se articuló un equipo especial para ubicar primero el responsable del hecho, que se logra identificar que es el padrastro de la niña. Parece que lo que lo motiva son diferencias con la mamá. La policía ubicó la vivienda donde mantenía a la niña secuestrada, en zona rural del sector el 15, cerca del corregimiento de Machuca. En esos momentos, estoy saliendo capturado por el gaulo de la policía. Al parecer, el secuestro era una retaliación porque la mamá de la niña no deseaba continuar con la relación sentimental que sostenía con él. Llegan a zona rural del municipio de Zaragoza, donde la encuentran, y se procede a recuperar a la menor de edad. Ella se encuentra a San Isalva. La menor no presentaba lesiones. La menor ya se encuentra con su madre en un municipio del nordeste del departamento de Antioquia, y este hombre será trasladado a la ciudad de Medellín. Le imputarán el delito de secuestro. Información desde el departamento de Antioquia, Gabriel Villa, Noticias RCN. ¡Gracias!